Bueno y estamos aquí con Indiana Nocini, lo habíamos anticipado y Juan César que va a estar exponiendo allí sobre algo muy muy interesante que ahora nos va a contar. ¿Cómo les va chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Cecilia? Muchas gracias. Bueno, Indiana, el Moombat que siempre se va renovando y en este caso con artistas locales que vienen con una impronta especial y diferente. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, como bien decís, vamos a poder materializar un proyecto que se inició en el año 2018 y que tuvo que ver con un subsidio a la creación, un proyecto que permitía la presentación de diferentes propuestas en diferentes campos de las disciplinas visuales y bueno, el colectivo de Juan César que hoy nos está acompañando y Rodrigo Achaval, previa selección de un jurado distinguido, bueno, ser los hacedores de esta beca, de este premio a la creación artística y bueno, desde entonces y bueno, con el proyecto ya planteado han trabajado muchísimo para poder dar visibilidad este día sábado a este trabajo. ¡Qué bueno! Bueno, Juan que seguramente traerá todo su caudal artístico de nuestro querido Raúl César, es hijo de Raúl, así que nos debe estar mirando, le mandamos un beso enorme. Y contanos, Juan, cómo arranca este compromiso tuyo con el arte y este concurso que finalmente terminás ganando. Bueno, a través de este proyecto lo que buscábamos es fortalecer el vínculo entre arte y memoria y pensábamos que, bueno, qué mejor que hacerlo con lo que sabemos hacer que es mediante el arte. Pensábamos que la memoria y la dictadura y los desaparecidos es tan amplio que no lo podíamos abarcar nosotros solos, así que decidimos convocar a un colectivo de artistas que consideramos referentes además a que nos ayuden a abordar la temática. Y además una temática, digo, que en el tiempo cronológico no te tuvo, pero sí tuviste que ir indagando, preguntando, investigando, ¿verdad? Eso fue lo interesante, el trabajo de campo que hicimos a través de entrevistas, realizamos entrevistas a familiares de desaparecidos, tratamos de vivirlo en primera persona a través de ellos y a partir de ahí esos testimonios se los brindamos a estos artistas que convocamos para que a partir de ese testimonio generen una obra que de alguna manera encarne a cada uno de los desaparecidos. ¿Y con qué te encontraste cuando primero hiciste ese trabajo de campo? Esto que decíamos que uno por ahí, bueno, escuchó, estudió la historia, historia dolorosa, ¿qué pasó cuando lo vivenciaste en primera persona? Porque esto es algo contemporáneo, digamos. La verdad que le agradecemos a los familiares que se abran y que nos cuenten esa historia porque es muy dolorosa y es muy difícil ponerse en el lugar de ellos al no haberlo vivido en tiempo, pero nos encontramos con historias terribles y que tratamos de catalizarlas a través de los lenguajes que manejamos, pero hemos escuchado cosas terribles. Qué difícil, digo, en esa búsqueda poder empatizar en el dolor del otro, ¿verdad? Porque son historias realmente muy conmovedoras, muy fuertes. Fueron más escuchar que, en realidad, nosotros le decimos entrevistas, pero luego lo que fuimos a hacer fue a escuchar. Claro. Fuimos a escuchar y a tratar de entender... En primera persona. En primera persona y a tratar de entender cómo se vivió esa etapa. Bueno, arman el lenguaje, presentan y... ¿Cuántos eran los que se presentaron antes de ganar? Bueno, en realidad ellos ganan la convocatoria a través del proyecto... Ah, la convocatoria, miren. No, perdón, ganan, sí, el recurso que se presenta con esta convocatoria, que es una beca a la creación, ellos presentan el proyecto y a partir de eso es que terminan de delinear y convocar a todos estos artistas que tan generosamente lo han hecho, porque además ellos tienen un desarrollo de obra personal que también, por supuesto, va a estar en el marco de la muestra, que es una instalación, es algo, bueno, con un lenguaje tecnológico muy especial, si nos querés contar también, porque bueno, creo que vale la pena y es algo que está realizado con mucha sensibilidad, es una apuesta diferente, con un recurso que los chicos como colectivos ya venían desarrollando. Pero además este tema creo que ameritaba algo. Por supuesto, además de que el tema es de mucha sensibilidad, como vos decís, ellos tienen toda una investigación y se han estado presentando ya en otros salones y en otras propuestas que el Moonback ha planteado y ciertamente siempre lo han hecho con muchísima calidad y con muchísimo compromiso, así que solamente si nos querés adelantar un poquitito. Nosotros cada vez que participamos intentamos hacerlo con propuestas diferentes, frescas y en este caso nos valemos de una técnica que se llama litofanía que agarra una foto y la pasa a través de una impresora 3D, trabaja por capas trabajamos con los rostros de cada uno de los desaparecidos y la instalación consiste en ingresar a la sala y que se prendan unas luces y con las caras de cada uno de los desaparecidos. Trabaja con un sensor de movimiento en el que uno ingresa y se prenden automáticamente todos los rostros. O sea que esto de combinar arte, tecnología, incorporar la tecnología, realmente la juventud va avanzando con todo. No, es parte de muchos desarrollos artísticos, hoy el marco tecnológico, digamos, y bueno, en este caso es una apuesta muy interesante, va a haber literatura porque hay escritores que también han trabajado en el proyecto, va a haber esculturas, va a haber obras de objeto, pinturas, en realidad es una muestra muy completa y bueno, los chicos también trabajaron mucho en completar este proyecto con otras posibilidades, bueno, como fue la invitación no menor, y en esto debo distinguirlo, de León Ferrari, que bueno, vamos a tener de un artista tan controversial como ha sido León Ferrari y que bueno, que también ha vivido obviamente en lo familiar y en lo personal el proceso de la dictadura y la desaparición, una serie de collage, que bueno, dan cuenta de su trabajo y su investigación que lo inicia cuando ha estado exiliado en Brasil. ¿Cuándo, bueno, arranca esta muestra? Esta muestra arranca este sábado, a las 20 horas, como siempre con entrada libre y gratuita, ocupa las salas más importantes del museo, las tres salas iniciales, el auditorium y una cuarta sala con los collages de León Ferrari, y bueno, la verdad que nos parece que construir la memoria, la identidad, revisar estos temas, darles el sentido que merecen, y bueno, y a través de gente joven, con el compromiso con que han abordado este tema, para nosotros la verdad que es muy importante y queremos que nos acompañen todos los tandilenses que puedan el sábado a las 20 horas. El sábado a las 20, pero permanecerá durante, ¿cuánto tiempo? Alrededor de 20 días está en sala la propuesta. Juan, bueno, te felicitamos, sos muy joven, no sé qué edad tenés, pero... 28. 28, muy joven y ya desarrollando una obra fantástica, que sin duda va a ser, y me encanta la mezcla de estos lenguajes. Bueno, y junto con Rodrigo, que hoy no pudo venir, porque nosotros somos un dúo que trabaja en conjunto, que también eso es interesante, el trabajo en conjunto, y ver cómo se construye. Compatibilizar, claro, no es fácil, no es fácil. Así que bueno, a disfrutar todos de esta muestra, el sábado 20 horas en el Mumbat, y bueno, feliz. Muy feliz, agradecido. Ahí está, ahí está. Y sin duda es que Raúl estará fotografiando, filmando todo el evento, orgulloso, ¿eh? Orgulloso, como siempre. Sí, es un museo de puertas abiertas y esperamos que, bueno, que por supuesto nos acompañen este sábado, que además es la primera muestra del año. Y me encanta, ¿eh? Porque Indiana siempre apostando a lo que ya viene de mucho tiempo, pero también a nuevos artistas, y eso es fantástico. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias a vos. Estuvimos con Juan César y con Indiana Nocini, bueno, esta muestra muy, muy interesante, el sábado 20 horas en el Mumbat.